Yareime, Maseko, Cuepe, Eisebeñande, Yara, Eja, Katue, Eja, Baja, Eju, Masen, Divez, De Aepe, Cuimba, E, Elegido, Cuara, Pupe, Recorreta, Mundo, Pu, Rere, Masai, Voseñe, E, Debe, Peina, Ame, E, Po, Katu, I, Po, Na, Beba, E, Deja, Mare, Pura, Eita, Endu, Que, Se, Nie, E, O, Ma, E, Tandere, E, Ángel, Cuara, E, Me, Jare, E, Je, Je, Suave, I, Baja, E, A, Tandere, E, Jere, Jente, Que, Ma, E, A, E, Guata, Tape, Pu, Ajure, E, Ta, I, Te, Mundori, Apure, O, I, Ko, A, O, Tra, Jina, E, Se, Kuera, E, Rogan, Tandere, Po, Ara, Pupe, Ja, U, Pe, Y, U, Aga, Pu, Pe, Ta, Pe, Jo, Pe, V, A, Pa, Ta, Pe, Jo, Ta, She, Topa. Gracias por ver el video.